Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TesterMate, su compañero de pruebas. Sí, el día de hoy les traigo pregunta de examen. El día de hoy veremos qué es prueba de software, pero esto lo responderemos en menos de 60 segundos para todas aquellas preguntas que nos hacen en una entrevista o en algún examen. Bien, pues vamos a verlo. ¿Qué es prueba de software? Pruebas de software es el proceso de verificar y de validar un producto de software. Esto con la intención de encontrar defectos en el producto de software para revisar que sea entregado al cliente con la mayor calidad posible y con el menor número de defectos en él. Esto que cumpla con los requerimientos del cliente en cuanto a su requerimiento funcional y a su requerimiento no funcional y además de que sea entregado con el tiempo establecido de entrega. Gracias. 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 Gracias.